¡Hola a todos! Aquí Dierven, estamos en SimCity 4. Estamos en la ciudad de tránsito, esa pequeña ciudad que es muy grande por dentro. Y vamos a ver, ¿qué me estás diciendo aquí? El alcalde es todo un talento de la gobernación. En Vilegator opinan lo mismo. Noticias excelentes, alcalde. Cada vez que me doy la vuelta me encuentro más ciudadanos que solo cantan alabanzas a sus logros de gobierno. Parece que toda la ciudad está hechizada por tus encantos y tu fantástica gestión municipal. Hollywood ha intentado hablar contigo, pero debo atender montones de llamadas de otros alcaldes esperados por conocer tus secretos. Vale, muy bien. Y ahora me viene el otro... ¡Hay mucho tráfico! ¡Esto es una mierda! Y cosas así. Es que tengo muy alto el índice de alcaldía, eso mola. A ver, vamos a hacer misióncillas. Va a subir más el índice de alcaldía. Vale, vamos a hacer esta. Me va a subir 80 puntos. Vale. ¡Vamos ahí! Tenemos que encontrar al sujeto con los rehenes. ¡Vamos a por él! ¡Mira esto! Esto es lleno de mercadillos. ¡Madre mía! ¡Quieta ahí, muchacho! ¡Se estamos rodeando! ¡Está aquí abajo! ¡Está aquí abajo! ¡Ya hay muy poco tiempo para esta mierda, eh! Vale. ¡El chico quiere ver a su mamá! ¡Está en la calle! ¡Esto es igual que la otra vez! ¡Pero vamos a hacerlo de nuevo! ¡El alcalde reportero! ¡Vamos a sacar a su mamá en la tele! ¡Míralo! ¡Hay los pijos jugando ahí! ¡Padel! ¡Para tenis! ¡A lo que estén jugando! ¡Aquí estamos, mamá! ¡Mira, ahí está! ¡Más 80 de alcaldía! ¡Qué miscelánea! ¡Madre mía, cuánta luz! ¿Y por qué me está bajando el índice de alcaldía? ¡No lo entiendo! ¡La educación está súper a tope, eh! ¡Vamos a ver! Va subiendo poco a poco Ha bajado un poco, últimamente, pero ¡Es un hito! No entiendo muy bien por qué me ha bajado, pero bueno ¿Esto qué misión es? Esa es la de entrenamiento No tengo más misiones por aquí, ¿no? Esta zona de aquí tiene serios problemas energéticos Pero no puedo hacerle nada, ahora mismo Tengo el presupuesto justo A ver si tiro esto de aquí Construirán algo nuevo No construyen algo nuevo No construyen nada Bueno Ahora porque si me está subiendo la alcaldía No lo entiendo, no lo entiendo Estas cosas me sobrepasan A ver, vamos a hacer la misión de entrenamiento Parto de mi camino Estoy en misión oficial Oh, mierda Vendir tiempo y vida Me da igual todo Puta vida, Dede El camino no va bien esto Va un poco restregoso Por aquí Ahí va Ahí va Me he pasado Yo he ido por la acera ¡Hostia! Vale No me ha servido de mucho Pero Esta zona de aquí Tiene muchísimo tráfico Pero yo no puedo mejorarlo Mira que bonito el campus Súper chulo Mira la ciudad Como bulle Con actividad Esta zona de aquí Ahí Ahora le ponemos un poquito de carretera Y ahora Vamos a ampliarla hasta aquí Y poner dos casitas más De estas, ¿no? Digo yo Mucho mejor Aquí no he vuelto a construir nada Mira ahora Donde falla la falta de electricidad Es aquí No aquí Pero bueno Pero bueno ¿Esto qué es? Oye pues la contaminación del agua Ha bajado bastante Sin embargo La producción de basura Se va manteniendo la cosilla ahí Ingresos medios El primer está un poquito alto Pero Está ahí Ahí La verdad que estoy un poco Por encima De la capacidad De De mis centrales eléctricas Eso es un problemilla Pero bueno A la hora del suelo Uh Esta zona está bajando mucho Por la contaminación Más que nada Y hay más gente vieja por aquí ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Como hay tanta Delincuencia En el campus No me lo entiendo La educación Está bastante bajita El tráfico es considerablemente Bueno Para qué negarlo Que la gente Llega rápido al trabajo Y eso es bueno Eso quiere decir Que todo el mundo trabaja Sanidad Meh Está un poco ahí Y basura No hay ninguna Que se la llevan Toda fuera de la ciudad Eso está bien Vale Tengo aquí un montón De zonas Sin construir Mira Está aumentando La demanda De industria Eléctrica Bueno De alta tecnología ¿Por qué nadie Construye aquí? Vale Vale Tengo que poner aquí un par más De generadores eólicos No creo que pase nada por poner un par más Porque vamos, es que me hace falta la luz Vale Ahí aguantamos bien Vale, ahora parece que no hay Pérdida de electricidad Guay, conseguí arreglar eso Están celebrando un año nuevo Es el año 42 De tránsito, se dice pronto Mira, aquí está creciendo la industria Solo necesitaban un poco de electricidad Habéis dado cuenta Vienen los peatones aquí a comprar al mercadillo Me ha bajado un poco el índice de alcaldía No sé a santo de qué, pero bueno Venga, vamos a hacer esta La vida Apartad de mi camino, estúpido ¿Dónde me he metido? Tengo que llegar como sea A la autovía Bueno, a la avenida Vamos, somos la polis Acabo de pasar por mi lado Y no me he dado cuenta Víjalo, hijo de Perry Vamos, Perry Manson Ya Toda el coche Fuck yeah Bonitas luces ¿Qué dices? Si no hay falta de electricidad en ningún sitio Mira, que están construyendo aquí algo Muy grande ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color ¿Qué es? ¿Qué es? Parece otro mercado ¿Qué es? ¿Qué es? No sé qué puede ser Pero me mola cantidad Y que construyan cosas nuevas A ver ¿Qué es esto? Si lo doy ahora no me va a salir nada, ¿verdad? Compañía Chalmers Con Skinner y Asociados Oye, pues mola La avenida de los mercadillos Parece esto Porque vamos Mi croqueta Electronics Mi croqueta Mi croqueta ¿Cómo se dice? ¿Cocreta o croqueta? A ver No me construyen nada nuevo por aquí ¿Alguien construyendo? Mira esto Mira esto Qué puta mansión Es un balneario Balneario de Stanton Universidad Está aquí Tiene po... Mola la universidad Gastas poco Caben muchos estudiantes Con poco dinero Estupendo Pero si ya tengo zona de oficinas Si me están construyendo mercadillos No lo ves Mira están haciendo aquí otra oficina Sociedad musical Bennett Mola Lo que voy a hacer En esta zona de aquí Como no... Me han construido nada Vamos a hacer una zona De alta densidad De oficinas Así construyen un rascacielos Como hay alta densidad Y alta demanda Dicho sea de paso Mira Joder Antes lo hago Seguro que son unos coches usados O algo de esto Autocine Wilmot Ahí Toma Con dos cojones Al lado de una mansión Me pones un autocine ¿No? ¿Te tardan tanto en construir esto? Ahí tienen el autocine Vale Poco a poco va cambiando la zona No es por nada Pero el coche Ah vale Que es la cabina Bueno De todas formas Los coches son más grandes Que la pantalla casi Aquí no me construyo Vamos a hacer otra oficina Madre mía Que ruida comete la peli Era una peli de marcianos La verdad es que no tengo más zonas Así para urbanizar ya Bueno Tengo esta de aquí Pero Me gustaría dejar un poquito De terreno verde La verdad Bueno Vamos a ir dejándolo por aquí ¿Vale? Está quedando muy bonita esta ciudad Me gusta mucho La verdad Me alegra que alguna ciudad No se caiga en bancarrota Porque madre mía Vaya suerte he tenido con Vilagato Es que es tan grande Es demasiado grande esa ciudad Es muy tocha Y eso es insostenible ¿Vale? Bueno Vamos a ir dejándolo Así que Like favorito Si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video